Hola amigos de Carabota Digital, bienvenidos a Con Erika. Recientemente vimos como una juez militar le pedía perdón a uno de sus procesados y además solicitaba asilo en Colombia. Vamos a analizar este caso de la juez Luz Mariela Santa Fe Acevedo y otros casos que han surgido en la palestra nacional e internacional con el exdiputado, abogado penalista y defensor de derechos humanos Rafael Narváez. Gracias por acompañarnos. Gracias Erika por el contacto. Bueno, en primer lugar hay que previsar muchas cosas desde el punto de vista jurídico. Cuando el juez natural, que es el que le corresponde procesar a raíz de la investigación penal que está bajo la dirección del Ministerio Público, desaparece por la invasión del juez militar, el Estado de Derecho se desquebraja. ¿Y qué pasó en el año 2014? Que muchos estudiantes, muchos jóvenes que decidieron aplicar el artículo 68 que tiene que ver con manifestaciones pacíficas y que ese artículo, como derecho constitucional, le prohíbe al Estado usar armas largas, usar sustancias tóxicas y la represión. Se produjo detenciones arbitraria por parte de jueces que investigaron a los muchachos militares, invadiendo la competencia de nuestro juez natural. El artículo 49, debido al proceso, de hecho la defensa, el juez natural, la presión de inocencia, el ser comunicado una vez que está detenido hacia el familiar, hacia el abogado. Cuando empezó el sistema militar a procesar a muchos manifestantes y el Ministerio Público, quien tenía que plantear el conflicto de competencia, es decir, restablecer el orden jurídico, es decir, usted no tiene por qué juzgar a un civil, porque la justicia militar está para investigar, procesar y juzgar a los militares por delitos militares. Válgase, por ejemplo, el ultraje de sentinela, la rebelión, la deserción, pero nunca el civil. Cuando ocurre eso, eso se violenta lo más sagrado, que es el juez natural nuestro que nos tiene que procesar después de la investigación penal. Y esta juez militar, no solamente que procesó a raíz de la investigación penal por parte de esos fiscales militares, a través del Código Militar, sino que vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso, y nunca planteó lo que tiene que ser una justicia honesta, transparente. De allí que ese perdón, ese perdón no existe. No existe porque la justicia no perdona a nadie, la justicia procesa, investiga con el derecho a la defensa y decide, o es inocente o es culpable. De allí que yo como activista por los derechos humanos, como exparlamentario, como defensor desde el año 82, continúa, sin recibir prebenda ni financiamiento de mi ONG, yo esa situación, sin venganza y sin odio, no la tome en cuenta, porque también así lo hizo el fiscal Desmitir Opurio, quien procesó a Leopoldo López. Después que lo acusó, después que se logró la condena, entonces fue a hacer un acto de contrición como ser humano, pero ya estaba el mal hecho. ¿Y eso justifica? ¿El perdón justifica el acto? ¿Y el perdón justifica el hecho diciendo que estaba siguiendo instrucciones? ¿Un juez no tiene por qué seguir instrucciones superiores? El Poder Judicial tiene que ser autónomo, independiente, internamente, dentro de sus salas y externamente de no permitir que le tuercen el brazo para violentar el debido proceso. Eso tiene que ver con la ética, es el código moral, los jueces tienen que estar conscientes de que van a asumir su responsabilidad una vez que tengan los elementos de convicción por parte del Ministerio Público, en este caso del juez natural, y en el caso de la parte militar, que para mí es un código militar obsoleto, más nunca se ha reformado, y por lo tanto no tienen la experiencia del manejo del código penal, porque están sometidos a una cuestión militar, siempre son subordinados, incluso están por debajo del estamento militar y a veces los presionan allí. ¿Cómo ha pasado? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de los estudiantes de la UPEL, que fueron recluidos en el Dorado, donde tuvieron paludismo, donde estaban enfermos, donde los mismos custodios les quitaban la comida, y después los trajeron a la agua, procesados militarmente, llegaron a la libertad y lo volvieron a retener. Es decir, el proceso militar desde el punto de vista jurídico no está avanzado en cuanto al principio de progresividad en materia de derechos humanos, no es tan formado, no es tan activo, que solamente procesan a militares, que son pocos delitos allí. ¿Considera posible que Colombia le otorgue el asilo a la juez? Bueno, todo el mundo tiene el derecho a hacer su petición, desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, hay muchas víctimas que están presionando porque hay mucho dolor, hay muchas heridas, hay muchas madres de familia que perdieron a sus hijos, y por supuesto no habido aquí en Venezuela justicia. Aquí en Venezuela, lamentablemente, los poderes públicos, y lo digo con responsabilidad porque los conozco, están subordinados y no tienen independencia. La mayoría de los jueces, el 70% son provisorios. ¿Qué significa eso? Que depende de su decisión va a permanecer la estabilidad laboral. Y eso es triste porque cuando la justicia no aparece, la democracia entra en nubarrones, en tiniebla, y el más perjudicado es lo más sagrado que se establece desde el preámbulo de la Carta Magna como son los derechos humanos. ¿En los casos de 2014 y 2017 habrá justicia en nuestro país? Sí, lamentablemente las víctimas a veces no tienen la confianza, y la premura que siempre está presente porque perdieron a sus hijos, porque más nunca lo vieron regresar a sus casas, que solamente salieron a participar porque querían una rectificación, porque buscaban un punto de encuentro. Pero entonces se encontraron con las balas del Plan Zamora, la Guardia Nacional que fue la institución, lamentablemente, porque mancharon ese cuerpo de las Fuerzas Armadas de Cooperación, honor a la divisa, eso se perdió. Bueno, la represión fue grande, ahí están los foreajos documentales, que para la investigación penal están esos valios, están los testigos referenciales. Ahí está lo que tuvo que ver con esa observancia de los medios nacionales e internacionales, y ahí lo que hubo fue, lamentablemente... Entonces, esas cosas no prescriben. Y aquí el Estado luce muy prepotente, muy mal creado, cree que las cosas van a prescribir, no. Y sobre todo el caso de la tortura, que se está considerado el Estatuto de Roma, que es la base jurídica de la Corte Penal, donde la tortura es un crimen de lesa humanidad. Cuando tú te paseas por lo que pasó y observas que resoluciones vienen y van a nivel internacional y que aquí no le hacen caso, eso, para mí como activista de 35 años en esta materia, y seguiré hasta que Dios me lo permita, es el momento más oscuro que vive nuestra patria en materia de derechos humanos. Lamentablemente el tiempo se nos acaba y con esa lapidaria frase vamos a culminar la entrevista con el doctor Narváez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es defensor de derechos humanos y abogado penalista, quien estuvo con Erika el día de hoy. A todos ustedes les agradecemos estar presentes allí siempre con nosotros y los invitamos a seguir nuestros contenidos en nuestras redes sociales. Por supuesto a todos, gracias por estar allí.